Elay, jajajajajajajajajaja Tuve donde esta esta mi cigafo? Lleva el brazo Ve la cara de pongo el ciego A ver si ella es la piña grande penso en tuah Imagina Gracias por ver el video ¿Verdad o no? No, no puedo ver ¿Tienes espectadores? Ay, espero, perdón No puedo tener ganas, se puede ver las cartitas cartitas en el agua ¿Tienes cartitas? V contribuyen Ay, este modo Ay, cámaras Lo retró El lavó dosios Y para rematar la Corea Cuna El clicar... No, 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 no ¡Jajaja! No, no. 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 No, no.